Si después de actualizar a la última versión de iOS 17 tu iPhone se reinicia de manera constante hoy te voy a enseñar 6 posibles soluciones que puedes utilizar para corregir este error Bienvenidos al canal oficial de Tenochal Spanish, ponte cómodo porque ya comenzamos Bien, iniciaremos con las soluciones más sencillas y luego con las más drásticas En primer lugar vamos a hacer lo siguiente, vamos a forzar el reinicio de nuestro dispositivo Para esto presionaremos una vez el botón de volumen hacia arriba, luego botón de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido Lo vamos a mantener presionado hasta que nuestro iPhone se apague sin soltarlo Esto hará un reinicio forzado de nuestro dispositivo Y si es un error leve pues claramente se va a solucionar con simplemente utilizar este método Otra solución sería entrar y salir del modo de recuperación Para esto descargaremos el software de Tenochal Rayboot directamente desde la página oficial Te dejaré el enlace en la descripción Una vez dentro del software de Rayboot vamos a ver esta opción que dice modo de recuperación Con un clic podemos entrar y salir de este Así que nada, vamos a conectar nuestro dispositivo Una vez conectado vamos a hacer clic en la parte que dice entrar Y vamos a ver que de manera automática nuestro iPhone procede a reiniciarse para entrar en el modo de recuperación Como pueden notar ya tenemos el cable USB apuntando hacia el ordenador en nuestro dispositivo Significa de que ya estamos en este modo De igual manera el software de Rayboot nos dice que entramos en el modo de recuperación con éxito Ahora vamos a hacer clic en la parte que dice aceptar Y para salir de este modo haremos clic en la parte que dice salir Vamos a ver que en 30 segundos nuestro dispositivo va a entrar en la pantalla principal Esta también es una posible solución de reinicio constante luego de haber actualizado a la versión de iOS 17 Aprovechando de que estamos en el software de Rayboot y ya tenemos el iPhone conectado Otra posible solución sería reparar nuestro sistema en caso de que haya algún error Vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación y tenemos dos opciones La reparación estándar que conserva todos los datos del dispositivo Y la reparación avanzada que claramente es una reparación más profunda Donde tendremos que eliminar toda nuestra información La recomendación es que utilicen la reparación estándar para que puedan conservar todos sus datos Y si el problema persiste pues utilicen la reparación avanzada Hacemos clic en la parte que dice reparación estándar y nos va a mandar a descargar la versión de iOS nuevamente En este caso sería la versión de iOS 17.0.2 Para descargarlo no hace falta salir del software Vamos a hacer clic en la parte que dice examinar Y aquí vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar el archivo Luego de esto hacemos clic en la parte que dice descargar Aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga del firmware Una vez descargado que veamos este mensaje vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación estándar Vamos a esperar de 10 a 15 minutos que es lo que tarda el proceso Pero a partir de aquí el software de Rayboot hace todo de manera automática No debemos desconectar ni utilizar nuestro iPhone para no estropear todo el proceso Durante esta reparación estándar nuestro iPhone se va a reiniciar varias veces pero esto es totalmente normal Vamos a esperar con paciencia y regresamos cuando haya finalizado este proceso Luego de haber completado la reparación estándar veremos este mensaje de éxito Y ahora nuestro dispositivo está en la pantalla principal con todos los datos que teníamos anteriormente Es decir que no se ha borrado nada con esta solución Si el problema persiste aún puedes utilizar el programa oficial de Apple que sería el iTunes Puedes utilizar la función actualizar Para esto tienes que conectar tu dispositivo a través del cable USB pero en el modo de recuperación Para entrar en este modo manualmente vamos a hacer lo siguiente Con el iPhone conectado vamos a presionar una vez el botón de volumen hacia arriba Botón de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido Mantendremos este botón presionado hasta que nuestro iPhone se apague Y veamos el cable USB apuntando hacia el ordenador Sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro iPhone vamos a mantener presionado este botón Cuando veamos esta pantalla significa que estamos listos para actualizar nuestro dispositivo a través de iTunes Una vez conectado simplemente haríamos clic en la parte que dice actualizar Y tendremos que seguir los pasos que nos indica iTunes Esto se hace de manera automática no tendremos que hacer mucho esfuerzo Simplemente seguir los pasos que se nos muestran a continuación Se descargará la última versión de iOS que en este caso sería iOS 17.0.2 Y posteriormente se actualizaría el dispositivo Si luego de actualizar todavía tienes reinicio constante Vamos a utilizar la parte que dice restaurar iPhone En este caso se van a borrar todos los datos del dispositivo Pero es la solución más factible a través de iTunes De igual forma simplemente haz clic en la parte que dice restaurar y actualizar Y sigue los pasos que te muestra iTunes que esto se hace de manera automática Si nada de lo anterior te ha resultado útil Es momento de que vuelvas a la versión de iOS 16 haciendo un downgrade Esto hasta que se lance una nueva versión de iOS 17 que si puedas utilizar en tu dispositivo Vamos a ir al software de Rayboot una vez más Y vamos a utilizar la función actualización downgrade de iOS Seleccionamos y aquí vamos a buscar la parte que dice downgrade Tienes que tomar en cuenta de que se van a borrar todos los datos Porque vas a volver a la versión de iOS 16 Haz clic en la parte que dice downgrade Ahora selecciona la versión a la que quieres bajar Que en este caso sería iOS 16.6.1 Seleccionamos y hacemos clic una vez más en la parte que dice descargar Aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet Hasta que se complete la descarga del firmware Luego de completarse la descarga Por nuestra parte únicamente queda hacer clic donde dice iniciar downgrade Nos dice que se van a borrar todos los datos Le damos en la parte que dice continuar Y ahora si chicos vamos a esperar de 10 a 15 minutos Al igual que la reparación para que se pueda degradar nuestro dispositivo A esta versión de iOS 16.6.1 De igual forma el dispositivo se va a reiniciar varias veces Esto es totalmente normal No debemos desconectar ni utilizar nuestro iPhone Yo voy a pausar el video y regresamos cuando haya finalizado el downgrade de nuestro iPhone Bien chicos al transcurrir el tiempo vamos a ver esta pantalla Donde nos dice que el downgrade se ha realizado con éxito Ahora si pasamos a nuestro iPhone estamos en la pantalla de Hello Y ya podremos ver que tenemos el típico fondo de iOS 16 Vamos a aplicar las configuraciones básicas como por ejemplo elegir el idioma Elegir el país y agregar una red wifi para poder activar nuestro iPhone Luego de haber aplicado esas configuraciones básicas estamos en la pantalla de bienvenida Y al deslizar hacia arriba estaremos en la pantalla principal de iOS 16 Con este downgrade que hicimos con el software de Rayboot El problema del reinicio constante debe haberse solucionado Tendrás que esperar hasta que lancen una nueva versión de iOS 17 para poder actualizar Hasta aquí ha sido el video del día de hoy Espero que te haya gustado y que te haya funcionado No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video Si tienes alguna duda o algún comentario También la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo Esto es Tennochar Spanish Nos vemos en una próxima entrega Gracias por ver el video